Para conocerás las diferencias entre un Golden Retriever y un Labrador Retriever. Los Golden Retriever suelen ser más aptos y efectos que los Labradores. Usualmente los machos miden 61 cm y las hembras llegan a medir 56 cm. Además los Golden pueden presentarse en colores como dorado o crema, siendo ambos hermosos. Y no olvidemos sobre su manto largo y totalmente liso y lacio. Mientras que el Labrador suelen alcanzar un tamaño de 57 cm en machos y 46 cm en hembras. Son más pequeños en comparación al Golden Retriever. Pero una gran diferencia entre estas ambas razas es que el Labrador puede presentarse en tonalidades como crema, negro o chocolate. Haciéndolos ver muy hermosos. Por último podemos decir que el pelaje del Labrador es liso y áspero muy diferente del que tiene el Golden. Que es más suave y con una longitud distinta.